Justamente vamos a hablar de un joven talento, el reconocido decimista chinchano Piturro. Rubén Valenzuela viene promoviendo el arte de la cultura a través de la declamación en diferentes instituciones educativas de la provincia. El equipo de prensa conversó con él y nos trae detalles de lo que hace. El reconocido decimista chinchano, conocido como Piturro, viene inculcando entre los más pequeños la importancia del amor a nuestra patria. Es por ello que conversamos con él, nos dio a conocer algunas actividades que vienen realizando en algunas instituciones y asimismo brindó un saludo a nuestra patria. Daniel Valenzuela, más conocido en toda nuestra provincia y a nivel nacional como Piturro. El día de hoy también participando en este concurso que se viene desarrollando aquí en el Colegio Perú School y sobre todo viendo los talentos que existen en esta institución educativa. Bueno, de todos muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Y prestigioso salir en este prestigioso canal que siempre está atento a la cultura, a las informaciones del día a día aquí en esta provincia de Chincha. Bueno, me quedo asombrado con todos los talentos que hay acá en esta prestigiosa institución educativa. Niños desde primaria, desde inicial, ahora en secundaria, tienen esa espontaneidad a la hora de versar, de crear sus composiciones y de recitar sus poesías. Yo me empecé así y creo que hoy en día se está perdiendo ese arte de la poesía popular. Y lo que hago es rescatar nuevos valores y agradecer a la directora por la invitación. Y bueno, muy contento me siento al ver que hay tantos talentos acá en Chincha. Sobre todo porque muchos de esos niños que declaman, declaman poemas de su autoría. Sí, sí, he visto a varios alumnos que han recitado mis propias composiciones y para mí es un honor y lo han hecho muy bonito. Porque fuera de ellos he tenido las pautas de poder estar en su casa y darles algunos tics para que puedan desarrollarlo y expresarlo bien. Muy importante lo que tú rescatas de esta institución educativa, ¿no? que busca promover a los niños en cuanto al tema de la declamación, pero también buscando a personas o personajes chinchanos para que contribuyan a eso. Sí, claro, bueno, como te digo, yo me siento muy contento de que ellos mis composiciones las reciten. Por eso estoy en unas gestiones con autoridades, porque quiero sacar, ya está en proyecto sacar mi producción literaria, que va a pasar con un millar de libros titulada Soñando con mis raíces, perdón, la cual voy a fomentar y voy a llevarla a la Casa de Literatura en Lima. Para que así, como ya tengo reconocimiento del Congreso de la República y parte del Ministerio de Cultura, esos libros puedan expandirse y puedan llegar a los rincones más profundos de nuestro Perú y los niños de instituciones educativas, de mejor dicho de colegios, o escuelas primarias a nivel nacional puedan declamar y recitar mis propias composiciones. De repente un llamado a nuestras autoridades educativas o a los propios directores para que puedan promover esto en los estudiantes y de repente también tú estás presos a poder apoyarlo. Claro, claro, creo yo que en la municipalidad se ve que hay un proyecto de cultura. En la UGEL siempre los arreglos florales, que siempre se dan en ciertos meses, eso incentiva a la niñez, al estudiante a ser un poco más partícipe consigo mismo, eso aparte creo del protocolo curricular de la educación, porque eso se inicia con una motivación para hacer una clase, una sesión de clase. Yo también soy docente y eso que ayuda al niño o al estudiante a motivarse, a enfocarse en lo que quiere hacer. Creo que esto se está perdiendo, el arte de la poesía popular, el arte de la aclamación, los poemas, las décimas. Y lo que yo enfoco a las autoridades hoy en día, lo que yo les digo es que puedan incentivar, ya que hay talento en Chincha y, caramba, puede salir un Nicomé de Santa Cruz o un gran escritor o un poeta que represente siempre a Chincha. Mira, en mi caso todavía soy un joven que sigue destacando, me falta mucho por aprender y trato de dejar en alto siempre el nombre de Chincha a todos los lugares y rincuentes donde voy. Piturro, por último, un saludo a toda la colectividad chinchana, a toda la población que ya estamos próximos a vivir, o ya estamos viviendo nuestras fiestas patrias, ¿no? Y sobre todo rescatando lo nuestro, porque como dicen, ¿no? Primero lo nuestro, después el resto. Usted le ha dicho, primero lo nuestro y después el resto. Bueno, saludo muy cordial a toda mi gente chincha y se acerca a las fiestas patrias y le puedo decir esto. Soy de la selva primorosa, soy del misti majestuoso, de la costa un rey precioso y de la sierra luna hermosa. Por ser mi gente afectuosa, ofrezco ritmo y color y saludo con mucho honor, con sentimiento profundo. Por eso le digo al mundo, ser peruano es un honor. Feliz Espieta. Muy bien, felicidades a Rubén Valenzuela, más conocido como Piturro. Vamos a cambiar de información. Les cuento que el SECPRO Gregorio Conde Sarabia desarrolló su primera expoferia Interespecialidades, mostrando sus habilidades para ingresar al mundo del emprendimiento. Vamos a verlo. Gracias.